Yo creo que muchos nos vimos identificados con la primera lectura de hoy de la Carta a los Romanos. Ahí donde San Pablo nos dice, me veo en el dilema de que el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que quiero evitar, ese sí lo hago. ¿Tú qué dijiste por dentro? ¡Ay, yo, yo, yo! A mí me pasa exactamente lo mismo. Pues sí. Y podríamos pensar, pues, ¿qué tengo? Una maldición, se me metió el chamuco, ¿qué? Porque, bueno, aquí la explicación más razonable es, pues, lo más obvio del mundo. El bien no se hace solo, y el mal no se evita solo. Si tú, por ejemplo, tú quieres tener una casa limpia y ordenada, pues mira, sola no se va a limpiar y ordenar. En cambio, si la dejas, sí se va a desordenar y a ensuciar. Un cuerpo sano, en forma, musculoso, no se va a hacer por suerte o por casualidad. En cambio, un cuerpo enfermizo, flácido o gordo, ese sí, nada más descuídate tantito y lo tendrás. Tenlo por seguro. De igual modo, si el bien es siempre cuesta arriba, las cosas no suben así, cuesta arriba solas. Entonces, si no se hace conscientemente, lo único que podemos hacer es obedecer la ley de la gravedad y bajar, bajar. Porque, ni modo, esa es la ley. El mal, mientras no nos decidimos en evitarlo conscientemente, lo hacemos. Y el bien que queremos hacer, a menos que tomemos la firme determinación de hacerlo, éste no se hará solo. San Pablo mismo, él nos dirá en otra parte, en otra de sus cartas, Yo, por eso, a mi cuerpo sometido al pecado, yo lo someto, lo esclavizo, para que haga lo que yo le mando. De modo que, yo que he predicado a los demás, no resulte yo mismo descalificado. ¿Cuántos de nosotros nos declaramos esclavos de nuestras tendencias? Que no podemos dejar ese vicio, ese mal genio, o que, de plano, nos controla nuestras tendencias. Me ha tocado escuchar, señores, que van muy arrepentidos de haber cometido el pecado de adulterio. Y se justifican, pues es que uno es hombre, padre, pues ¿qué hace? Pues uno tiene ganas, ¿qué hago, qué hago? Pues yo sé, yo sé que uno es hombre, uno tiene ganas, pero ¿qué? ¿Sólo te vas a dejar dominar por tus instintos, tus tendencias? ¿Que no tienes un valor más grande por el que puedas decir definitivamente no? Pues claro, si tú te dejas arrastrar por el viento de las pasiones, solito te vas a ir. Te vas rodando cuesta abajo. A menos de que hagas lo contrario. A menos que decididamente rechaces las tentaciones, las ocasiones de pecar y conscientemente busques alimentar el amor en tu matrimonio. Que no creas que no se da solo por tu mala suerte, sino porque no te decides a que resurja. Y dime, ¿tú vas a seguir echándole la culpa a la mala suerte? ¿O vas a descubrir que en ese bien que quieres hacer y no lo haces es simplemente porque no te tibias y no te decides a hacerlo? Y en ese mal que no quieres, ¿lo que te falta es poner una gran decisión y fuerza de voluntad para evitarlo? Tenemos la ayuda de la gracia de Dios. Él nos hace libres. Pero para ser libres, debemos ser señores, amos de nuestro propio cuerpo y de nuestras propias pasiones. Porque de lo contrario, Él será quien nos esclavice a nosotros. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.